Para que el municipio de San Roque continúe formando parte de Argisa, Ruiz Boi ha planteado tres cuestiones fundamentales que permitirían un abaratamiento y mayor calidad del servicio del agua, además de asegurar el empleo público de este servicio. El primer asunto planteado por el alcalde de San Roque trata el abaratamiento del agua. Concretamente, el alcalde se ha referido a los primeros 20 metros cúbicos de agua del consumo trimestral de toda la familia de San Roque, a coste cero durante un periodo transitorio mínimo de cuatro años. De esta forma, Ruiz Boi quiere abaratar todo lo posible el coste del agua en cuanto a las competencias municipales se refiere. En segundo lugar, ha propuesto una mayor fiscalización, control y seguimiento por parte de los responsables municipales sobre estos servicios mancomunados. Así, se pretende construir una relación mucho más próxima y cercana entre la empresa pública Argisa y el consistorio sanroqueño. En tercer lugar, Ruiz Boi ha invitado al Pleno de Argueciras a que valore su ingreso en los servicios de agua de Argisa. El alcalde de San Roque entiende que, para alcanzar una verdadera economía de escala en este servicio, es necesario que Argueciras, el municipio con la mitad de la población del campo de Gibraltar, debe sumarse a la empresa pública Argisa. Es decir que, si en las exigencias y propuestas que hemos planteado a Argisa se cumplen estos tres objetivos que siempre han estado encima de la mesa de este expediente, como son el de conseguir el reto de abaratar la factura del agua, en primer lugar. En segundo lugar, mejorar la calidad del servicio, para que todos los sanroqueños tengan un mayor grado de satisfacción de los servicios que recibe por parte de Argisa. Y en tercer lugar, mandar un mensaje de tranquilidad, de certeza a los empleados públicos de Argisa de mantener ese servicio de carácter público. Si estas tres premisas, que son las que han, yo creo que sobre las que ha pivotado todas las decisiones que ha tomado el Ayuntamiento de San Roque en estos dos servicios se mantienen, en los encuentros que hemos mantenido hemos planteado algunas cuestiones que deben aprobarse por parte de Argisa para que beneficien a los ciudadanos y a las ciudadanas de San Roque, más concretamente a los casi 13.000 abonados que tiene Argisa en el municipio de San Roque en cuanto al servicio de agua. Y el primero de las cuestiones es cumplir con los compromisos electorales, cumplir con el programa con el que se presenta este alcalde, con el que se presentó este candidato, con el que se presentó el Partido Socialista a las elecciones municipales. Y en el mismo, en ese programa electoral del Contigo Siempre y del programa municipal de gobierno, se incluía dentro de nuestras propuestas, en cuanto a los servicios de agua, lo pueden ver en la página 24, una propuesta que se ponía como medida principal en este apartado, teniendo en cuenta las quejas existentes por la cuantía del recibo del agua en nuestro municipio, había un compromiso de abaratar ese servicio y concretamente hablaba de que podíamos tener a coste cero bonificados los primeros 15 metros cúbicos de agua. Bien, lo que nosotros le hemos trasladado a la empresa Argisa es que los primeros 20 metros cúbicos de agua, a los primeros 20 metros cúbicos de agua, de consumo trimestral de todas las familias de San Roque, lo que según algunas instituciones supone las cuestiones más básicas, el consumo básico, el mínimo, de todas las familias esté a un coste cero. Es decir, el abastecimiento de agua de los primeros 20 metros cúbicos de los abonados de Argisa en el municipio de San Roque tendrán un coste cero y todo ello de cara a abaratar esa factura que creo que es el reto que teníamos todos cuando comenzamos esta tarea. Eso supone que en el concepto de los que tiene competencia el ayuntamiento, de los que tiene competencia el municipio, porque todos sabemos que en los distintos conceptos de una factura de agua hay algunos que no corresponden, que no tienen competencia municipal, que corresponden a otras administraciones, supone abaratar en un porcentaje elevado la parte en la que sí puede definirla el ayuntamiento de San Roque. Y por tanto estaríamos hablando de contar con 20 metros cúbicos de consumo de agua para los casi 13.000 abonados que tiene Argisa en el municipio de San Roque por un periodo transitorio mínimo de cuatro años. Periodo transitorio por un espacio mínimo de cuatro años en los que, como esto es una tasa, tendrán que realizarse los estudios económicos para que al final el servicio quede equilibrado en el conjunto del municipio de San Roque con todas las responsabilidades que tiene Argisa en estos conceptos. Por eso entendemos que el municipio de San Roque puede continuar en la empresa Argisa si se cumplen las tres premisas que voy a hablar. Esta es la primera. Siempre que mantengamos una estructura de equilibrio de los servicios del municipio dentro de Argisa. Lo digo por sí, hay otras peticiones que al final concluyan en que tengan un equilibrio y que no traslade en ningún caso ningún tipo de déficit o de pérdida al conjunto de la empresa Argisa, que es lo que quiere hacer San Roque con el servicio municipal. Bien, en segundo lugar, una segunda cuestión que también hemos pedido que se valore es que los servicios de Argisa en el municipio de San Roque van a contar con un control, con una fiscalización por parte del Gobierno municipal. En este caso vamos a mantener la dirección de los servicios de agua y de basura para que la segunda cuestión que habíamos planteado anteriormente de mejorar la calidad del servicio se pueda desarrollar. Pues entendemos que vamos a realizar un seguimiento y un control más próximo, más cercano, de forma que toda la responsabilidad de estos servicios en el municipio de San Roque sea compartida por parte de Argisa y por parte de la Alcaldía. De forma que, de forma integral en todos los servicios, en lo que afecte al municipio de San Roque, compartamos esa responsabilidad. Y en tercer y último lugar, para todos aquellos que durante la fase de desconexión que hemos tenido desde julio del año 2015 hasta que se concluyan estas tareas, que hemos puesto de margen hasta el próximo 9 de enero, de que se acepten estas propuestas, durante este periodo hay algunos que han querido ver que las motivaciones de este alcalde o que las motivaciones del Gobierno municipal no eran las de abaratar la factura del agua, no eran las de mejorar la calidad del servicio o no eran las de mantener el empleo público, que son las tres que siempre nos han movido. Hay otros que han querido encontrar en nuestra iniciativa algunos argumentos de carácter político, sobre la cuestión, el contencioso, que existe, por ejemplo, sobre la presidencia, que desde mi grupo político, desde el PSOE, pensamos que es una presidencia oscupa de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Jiraltar, y algunos entendían que era esa pataleta, que durante algún tiempo, principalmente algunos componentes del Partido Popular de San Roque, han venido defendiendo aquí en el municipio. En esa creencia del proyecto que algunos comenzaron en los años 90, dentro del grupo político del PSOE, en toda la comarca, de creer en un espíritu comarcal para los servicios públicos, de que es positivo la realización y la prestación de estos servicios, bajo un prisma de que mayor número de abonados, mayor número de clientes, se consiguen mejores precios a través de lo que se conoce como economía de escala, desde siempre este alcalde ha mantenido que para que eso sea verdad, para que esa economía de escala sea real, es necesario que participe en el proyecto comarcal la mitad de los abonados potenciales que tiene nuestra comarca del Campo de Jiraltar. Para que eso sea una realidad, es necesario, por tanto, que participe el municipio que tiene la mitad de la población del Campo de Jiraltar. Y, por tanto, es necesario que se profundice en lo que algunas veces ha avanzado el presidente de la Mancomunidad, y es que el Ayuntamiento de Algeciras, el municipio de Algeciras, se sume en los servicios de abastecimiento de agua a la empresa Argisa. Y que lo haga en cualquiera de las modalidades que tienen hoy en día los cinco municipios que están integrados dentro del servicio de abastecimiento de agua en Argisa. Hay distintos modelos. Que utilice el modelo más conveniente, pero que si de verdad algunos han defendido el espíritu comarcal, y si de verdad algunos han defendido el que es necesario mancomunar servicios para obtener mejores precios y que la economía de escala sea real, pues entendemos que es necesario que la mitad de la población, que la mitad de los potenciales abonados, esté dentro de esta empresa. Y, por tanto, instamos al Pleno de la Corporación de Algeciras a que valore su ingreso en la empresa mancomunada Argisa, de forma que de verdad podamos conseguir los mismos retos. Y cumpliendo estas tres cuestiones, y realizando esta situación con anterioridad al 15 de enero, que es la fecha de la desconexión de los servicios que está aprobada por el Pleno de la Corporación de San Roque, entendemos que con un margen para que nosotros, el Ayuntamiento de San Roque y su órgano severano, el Pleno, pueda adoptar un acuerdo de suspensión de nuestros expedientes con fecha anterior al día 15, pensamos que antes del día 9 de enero debemos tener una valoración por parte de la dirección de Aregisa, por parte de la presidencia de Aregisa, de asumir estas peticiones y realizar ese Pleno Municipal en el que nosotros vamos a acordar la suspensión de los acuerdos, es decir, que los mismos pudieran ser revocados si hay algún tipo de incumplimiento en nuestras peticiones o si finalmente Argisa considera que nuestras peticiones no son las adecuadas. Entendemos que este paso viene a dar mayor seguridad y certeza a las dudas que en las últimas fechas nos habían planteado también los empleados municipales y los empleados de Aregisa, mejor dicho, los empleados de Aregisa, que en las últimas fechas, no sé si de forma interesada o no, pero la realidad es que se había trasladado a algún episodio de incertidumbre en esa subrogación, en esa sucesión de empresas que hacía que hubiese algunas dudas en los empleados, también han sido tenidas en cuenta por este alcalde y por el Gobierno Municipal a la hora de estudiar estas situaciones que hoy en día hacemos públicas y que nos han llevado a algunas reuniones en las últimas fechas. Esperando que se cumplan los tres retos principales que han movido todos los expedientes, esperando que se cumplan las otras tres cuestiones que hemos planteado a la empresa Aregisa en cuanto a los 20 metros cúbicos, en primer lugar, en segundo lugar, en cuanto al mayor control y fiscalización de los servicios en San Roque por parte del Gobierno Municipal, y en tercer lugar, por la suma en la decisión del Ayuntamiento de Algeciras, podamos tener la tranquilidad de contar con servicios que sean más baratos, con mayor calidad, con certeza del empleo público, que como he dicho anteriormente, han sido los tres principios que han ido moviendo todas las decisiones que se han tomado referente a este expediente. Asimismo, José Manuel Alcántara, director general de Algisa, que ha acompañado a RISBOY en esta intervención, ha valorado que desde la empresa pública trabajarán para tratar de contestar a tiempo a estas peticiones, que deben tener una respuesta antes del próximo 9 de enero. Mientras tanto, se abre una nueva puerta al diálogo y al entendimiento en la comunidad de municipios del campo de Gibraltar.